El fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público se refirió a la revocatoria de visas que la Cancillería le hizo a trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En este caso quisiera públicamente solicitarle al señor presidente a través del Ministerio de Relaciones y consecuentemente a la dependencia correspondiente que se renovaran nuevamente estas visas y se les confiriera la visa a los que estaban pendientes de conferirse. Toda vez que para el Ministerio Público resulta sumamente importante la presencia de estos señores investigadores por cuanto que tenemos muchas denuncias que se están investigando en donde la presencia de ellos es importante por cuanto que está iniciada la investigación por ellos.